hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy tengo hipo les voy a mostrar unas cositas que pedí en chain para pues puede ser para mi trabajo puede ser para si ustedes tienen su remodelar su habitación o algo así disculpen tengo hipo y no me lo puedo quitar por nada el mundo pero les quiero hacer este vídeo y estoy así mostrarles ok pues primero que nada es este cesto de basura que aquí con ustedes yo lo voy a abrir y no se me quita el hipo por nada no sé ya no sé qué toco por un susto es que lo tengo que sacar voy a tomar agüita ok bueno viene bien forradito y protegido para que no llegue feo a a mí ya le saqué todo esto es claro que trae todo para armarse porque aquí aquí abajo tiene las yo no puedo mata está bueno ya pero no vamos a armar miren pues de verdad es que viene la tapita por separado yo pensé que ya venía pegada a esta y pues trae las cuatro patitas la verdad viene de muy buena calidad eso sí me tiene sorpre sorprendida aunque no tan sorprendida porque honestamente el chain últimamente todo todo lo que vende viene de una calidad a él miren de 10 y pues aquí trae sus hoyitos para armar y pues así es como queda el sustito de basura la verdad es que está muy lindo la calidad está súper bien para el preso y para el sustito está de 10 honestamente a mí me encantó aparte que los colores se miran muy lindos bien no sé si es así me encantó bueno lo siguiente que yo pedí fue un tapetito de mi color favorito todo lo que estoy viendo es blanco rosita y así vean esto me gustó muchísimo la calidad está súper linda está muy muy suavecito el color yo amé honestamente y pues aquí les voy a estar dejando para que ustedes vayan y lo busquen los ahí también pedí este florerito que está muy bonito miren es de cristal tiene así como tonalidad rosita no se alcanza a apreciar a mí me gustó muchísimo espero ustedes también está pequeño es así como para una florecita así linda y ya vamos a guardar otra vez para que no se nos quebe bueno entonces ahora les voy a mostrar otro paquetito o la verdad es que esto es algo que todas las mujeres necesitamos en nuestra habitación o para tu cabina de trabajo como yo que soy cosmetóloga pues si es lo que yo sí utilizo bastantito las tapitas miren son de madera muy lindas por cierto todo viene muy protegido miren aquí son los frascos estoy aquí haciendo maravales para mostrárselos a ustedes bueno se los voy a mostrar aquí miren es este este puedes poner aquí como jaboncito algún tónico desmaquillante cosas así las puedes este es como de un frasquito plastiquito duro miren este es como para así las toallitas es que son para desmaquillar ya di cuenta que ya puedes que agarrarlas así y así va está muy lindo también bueno este paquete vienen dos frascos así grandecitos vienen dos así tapaditos y viene uno para las pachas que son vienen así están muy muy lindos la calidad es de 10 las veces son de maderita y así a mí me encantó bueno este es que necesito aquí este paquete la verdad está muy lindo solamente que los tengo las siguientes cosas que me llegaron las tengo que armar y honestamente yo ahorita para mar no traigo mucha paciencia bueno si tengo mucha paciencia pero en ese momento como que voy a armar esta cosa pero lo por ustedes lo voy a hacer ok así que vamos a armar cositas ahora miren esto viene así honestamente tengo mucho miedo que se me quebre es como un florerito bueno es un florero bueno lo logré miren aquí le puse sus tornillitos y todo la verdad hubiera querido grabar aquí donde lo estaba armando y todo pero honestamente no pude grabar no hubo quien me grabara es que miren que bonito me quedó me siento orgullosa de mí misma y aquí pues le voy a poner las platitas de así que bonito me gustó mucho bueno ahora la que sigue es este bello esquinero la verdad no es siquiera abierto esto como para checarlo para ver que tan difícil es de armar pero lo vamos a intentar ya abrimos esto la verdad viene súper protegido ahi ya eran los tornillos porque trae sus tornillos y todo este si trae instructivo no como el otro no trae instructivo uy que bonito muy buena calidad eh lo vamos a armar en este momento me siento en el total fracaso ya que no lo logré armar por completo porque lo quebré para ser honesta lo quebré y necesita tornillos y así estoy triste pero está bien lindo vean vean que bonito y ahí se pega así en la esquina es un esquinero y ya puedes poner todas tus cositas de así pero yo no sé armar cosas pues metí la fuerza y así o sea no es tanto es de aquí miren es esta cosita que queda de hecho queda para el lado de atrás no se miraría pero yo lo estoy viendo ah y me faltaban esas dos por ponerle así para arriba bueno lo último es este carrito no lo quiero armar porque no puedo la verdad no no puedo aquí les voy a dejar no sé para acá para ponerles aquí la fotito para que ustedes vean como es no me siento capacitada para armar cosas honestamente en este momento no estoy con la paciencia pero eso será otra tragedia como el del esquinero así que no lo quiero para nada y pues hasta aquí va a llegar este video y aquí les voy a dejar los ID les voy a dejar mi código de descuento también por si quieren comprar unas cositas de así Shane tiene muchas cosas de hogar y yo se los recomiendo demasiado a mí me gusta todo la calidad vienen de 10 yo el esquinero fue un accidente porque yo no supe yo qué hacer pues pero todo lo demás vino súper súper lindo bye